Es que esto es fiesta, ¿no? ¿Podemos tomar ahora? Vale, muy bien. ¿Vas a ir a hacer otra? Sí, espérate. Voy a coger yo el pelo todo. ¿Puedo empezar ya? Venga. Con esto vale, loco, tú. Perfecto. ¡Ay, mía! Míralo, míralo. Vale, muy bien, perfecto. Tenemos por pared. organisation. Apoyado, sí.